Bueno y ahora vamos con un destape de Taís Casalino. Zalatiel Marrufo dice haber entregado 130 elementos de convicción. Pruebas que le han permitido cambiar su condición de preso a investigado en comparecencia restringida. La información obtenida por la Fiscalía ha sido corroborada y reafirmada por más aspirantes a colaboradores eficaces y nuevos testigos cuyas declaraciones sobran en el expediente al que Contracorriente tuvo acceso esta semana. Puede despedirse a un trabajador. En este tutorial de derecho que subió a las redes hace cinco años el investigado y testigo clave de la red de corrupción descubierta en el gobierno de Castillo hace sus pininos audiovisuales promocionando los servicios de su estudio jurídico. Se le ve muy seguro. Esta semana su seguridad volvió a llamar la atención cuando frente a la Comisión de Fiscalización del Congreso se ratificó de todo lo dicho el 7 de diciembre, aunque no quiso entrar en detalles aduciendo prohibición expresa de la Fiscalía en su calidad de colaborador eficaz. Salatiel Marrufo dice haber entregado 130 elementos de convicción que le han permitido cambiar su condición de preso a investigado en comparecencia restringida. La información obtenida por la Fiscalía ha sido corroborada y reafirmada por más aspirantes a colaboradores eficaces y nuevos testigos cuyas declaraciones sobran en el expediente al que Contracorriente tuvo acceso esta semana. ¿A qué otras personas llevaba encargos de la señora Sada Goray Chong? Por encargo de la señora Sada Goray Chong, he llevado bolsas de regalo conteniendo un paquete envuelto en sobre manila color amarillo a la señora Pilar Tijero Martino en tres o cuatro oportunidades en el año 2021 y no recuerdo si también fueron en el año 2022. El testimonio del chofer de la empresaria inmobiliaria ha sido clave para crear una nueva línea de investigación. 27 preguntas que en abril de este año respondió Marco Lazzarte Rojas ante el fiscal adjunto Edison Henry Villanueva. El chofer de Sada Goray entregó también chats y conversaciones que para la Fiscalía confirman sus respuestas. Lazzarte Rojas dice textualmente que todas las entregas de dinero se coordinaban con la abogada Pilar Tijero Martino. Así lo hizo el 3 de marzo del año pasado, como lo demuestra esta conversación de WhatsApp que él mismo entregó. Señora, buenas tardes. Me dijo que coordine con usted para lo del señor Mauricio. Por favor, anda al departamento del señor Mauricio a dejar el encargo. Ok, ahí está. En 5 llego. Gracias. Entregado. Ok. Marco Lazzarte Rojas narra con lujo de detalles las entregas y coordinaciones que parecieran develar el verdadero rol de Pilar Tijero. Precise usted los detalles y circunstancias en las que entregó encargos a las personas Pilar Tijero Martino y Mauricio Fernandini. Estos encargos correspondían a una bolsa de regalo conteniendo un paquete envuelto en sobre Manila, desconociendo lo que contenían, los cuales llevaba hasta el domicilio de la señora Pilar Tijero, ubicado en Cerros de Camacho. Cuando llegaba al edificio, la llamaba a la señora a su número a través de llamada normal, directa, mensajes o WhatsApps. Ella salía a la puerta principal y yo le entregaba la bolsa de regalo. Por primera vez podemos evidenciar que las entregas de dinero no solo se hacían teniendo al periodista Mauricio Fernandini Arbulú de intermediario, sino que según el chofer, habría entregado también directamente cantidades de dinero a la abogada Pilar Tijero Martino en su casa. Así, le habría escrito el 25 de mayo del 20, 22 a las 4 y 20 de la tarde. Este es el mensaje que obra en el expediente. Señora Pilar, buenas tardes. Tengo un encargo para alcanzarle. Hola Marco, me avisas cuando llegas a mi casa. Señora, ya llegué. ¿Cuál es la real dimensión de la participación de Pilar Tijero en esta trama de corrupción? Es solo una intermediaria o desempeñaba otros roles dentro del organigrama de lo que a todas luces es una organización criminal, que según la Fiscalía, operó por 17 meses en el Ministerio de Vivienda. ¿Desde cuándo y en qué circunstancia conoce a Mauricio Fernandini Arbulú? Al señor Mauricio Fernandini lo conozco desde hace buen tiempo. Es un periodista de reconocimiento y comunicación. ¿Cuántas veces concurrió a la casa de Mauricio Fernandini Arbulú? Precisarle cuántas veces, la memoria me va a fallar, señor presidente, pero han sido varias veces. ¿Cuáles han sido los temas de conversación, de reunión que le ha conllevado a reunirse en más de cuatro o cinco oportunidades en la casa de Mauricio Fernandini? Bueno, temas de conversación ha habido muchas, señor presidente. Entiendo su pregunta bastante general, pero si me preguntan en detalle, ha habido una buena amistad con el señor Mauricio Fernandini, un caballero. Así que hemos conversado de muchos temas, incluido marinera. Según ha declarado Sada Boray, en septiembre del 2021 compró pasajes aéreos a Chiclayo a pedido de su amiga y abogada Pilar Tijero Martino. Tijero quería viajar a Chiclayo junto a su primo Mauricio Fernandini a visitar el proyecto que la empresa Marca Group tenía en esa ciudad. Adjunta los pasajes y el comprobante de la compra. Luego de la visita al proyecto hubo un almuerzo especial. Pilar Tijero me dijo que había un almuerzo en la casa del doctor Marrufo. Ahí me presentó a su esposa, a sus hijos y otras personas. Allí estaba el cuñado de Salatiel Marrufo, amigo de Mauricio Fernandini, con el que bailaba marinera. Al parecer, el almuerzo era un agasajo a Mauricio Fernandini. A ese agasajo también asistieron el señor Pedro Arroyo, quien luego se convertiría en presidente del Fondo Mi Vivienda, y el señor Luis Mesones Odar, mi exesposo. Me sorprendió la presencia de ellos. Contracorriente obtuvo en exclusiva los pasajes que obran en el expediente fiscal del caso Marca Group. Como podemos observar, los tres tickets aéreos comparten la misma reserva y fueron pagados por la empresaria Sada Boray a través de sus cuentas Marca Group. La clave de confirmación es HNMUJJ. El itinerario con terminales 479 comprendían los pasajes de Sada Boray, Mauricio Fernandini y Pilar Tijero, que partieron del aeropuerto Jorge Chávez el sábado 11 de septiembre del 2021 a las 6 y 55 para llegar a Chiclayo a las 8 y 20 de la mañana. Pero esta semana hubo más revelaciones. Porque acá se han tocado presuntos actos de corrupción donde usted estaría involucrado. Entonces, si usted habría participado en cualquiera de las etapas de este proceso donde han sido adjudicadas a Marca Group estos proyectos, Lima Bonita, Chiclayo Bonito, Etapas 1, 2 y 3, Pradera Catacachi, Barranca Bonita, Piura Bonita, Alto Larán, Tarapoto Bonito, Ica Bonita. Al inicio solo se hablaba de un solo proyecto de vivienda social en el que Marca Group estaba implicado, el llamado Lima Bonita. Luego se descubrió también el proyecto Chiclayo Bonito. Hoy se sabe que son más de 8 los proyectos de vivienda social que Marca Group puso en marcha con la ayuda de Salatiel Marrufo y Pilar Tijero Martino. Por eso la importancia de regresar la mirada a la abogada trujillana, prima de Mauricio Fernandini. Contra Corriente obtuvo en exclusiva la declaración reservada que Sada Godaychón dio el 2 de noviembre del 2022 en Punta Cana, frente a la fiscal Kelinda Janampa, cuando aspiraba a ser colaborador eficaz. La empresaria narra la constante participación de Mauricio Fernandini y su prima Pilar Tijero, incluso en las entregas del dinero de la corrupción hasta en cinco oportunidades. El 14 de octubre del 2021, 400 mil soles que entregué al señor Mauricio Fernandini, quien a su vez se lo entregó a Salatiel Marrufo. El 26 de octubre del 2021, otros 400 mil soles que entregué en una bolsa a la señora Pilar Tijero y ella a su vez aseguró habérselo entregado al señor Mauricio Fernandini y este a Salatiel Marrufo. En diciembre, un millón de soles y de igual manera en una bolsa a Pilar Tijero, que aseguraba entregárselo a Mauricio Fernandini y este, a su vez, a Salatiel Marrufo. Pero algo cambió para el 2022, según se puede leer en la declaración. Días después, Salatiel Marrufo, en una de las visitas que realizó a mi domicilio, me precisó que no confiaba en Pilar Tijero y Mauricio Fernandini y que a partir de la fecha, las entregas de dinero fueran coordinadas directamente con él. Se han entregado chats y más testimonios que certifican las entregas de dinero en casa de Pilar Tijero Martino. Marco Lazarte, el chofer de Sada Boray, ha sido categórico en asegurar que en varias oportunidades trasladó también a la abogada Tijero Martino a reuniones en diferentes restaurantes con funcionarios públicos para coordinaciones de las empresas de Marca Group. Él menciona varios nombres. En una oportunidad, el 2022, movilicé a la señora Pilar Tijero llevándola a un restaurante en la avenida Conquistadores, en el distrito de San Isidro, recogiéndola de su domicilio en horas de la noche, llevándola al restaurante, esperándola, para luego salir y observar de espaldas al señor López Aliaga, confirmándome Pilar Tijero que se había reunido con el señor López Aliaga, no indicándome detalles de la reunión. Hasta el día de hoy, aún, el alcalde de Lima no da versión alguna sobre esta mención, pero hay una pregunta más importante. ¿Cuál es la real dimensión de la participación de Julieta del Pilar, Marcelinda Tijero Martino, en esta trama? La abogada ha solicitado testificar en expediente cerrado y no existe públicamente versión alguna de ella. Solo sabemos que es una ex amiga de la empresaria Sada Goray de Trujillo, que formó parte del directorio de la Federación Peruana de Golf, y que se desempeña actualmente como administradora del estudio Fernández Dávila Abogados, donde su esposo, Carlos Fernández Dávila Winkler, es socio fundador. A la fiscalía le ha llamado la atención la cantidad de empresas de las que Fernández Dávila es apoderado. Cuando le hemos vuelto a preguntar si se había reunido en un café, el café Rutina, ella dijo que sí, me reuní, pero no recuerdo, es una señora con cabello tal, test tal, y cuando al parecer ya se veía acorralada, dijo, ah, pero ha sido la señora Tijero, ¿eh? Para el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Salatiel Marrufo se ha ratificado en todo su testimonio entregado el 7 de diciembre, y ha confirmado la ruta del dinero. Él se ratifica en su declaración del 7 de diciembre, donde él mencionó la ruta del dinero que viene de Marcabrú, que llegaba Salatiel Marrufo, que llegaba General Alvarado, que el dinero se había comprendido justamente con Pilar Tijero, involucrado Mauricio Fernandini, cómo llegaban hasta el mismo entonces presidente Pedro Castillo, se distribuía con los hermanos de la primera, ex primera dama, se le entregaba el dinero a la hermana del expresidente, entonces toda esa declaración del 7 de diciembre se ratifica Salatiel Marrufo. Una ruta de dinero que la Fiscalía esté investigando minuciosamente y que en los próximos días revelará nuevos implicados en esta escandalosa trama de corrupción castillista. Se marean, ¿no?, de tanta corrupción, pero esto es solamente en el Ministerio de Vivienda, solamente en un ministerio. Hay muchos otros ministerios, como el de Juan Silva, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lamentablemente se fugó del país, pero estén seguros de que van a, tarde o temprano, aparecer todas las jugarretas que hicieron durante la era de Pedro Castillo, avalados, ¿no?, por periodistas amables, silenciosos, que hacían mutis y observaban, porque seguramente estaban recibiendo su tajada. Algunos casos ya los conocemos públicamente, otros los vamos a conocer seguramente muy pronto.